Libro, Invertir en Costa de Marfil. Visita Costa de Marfil. Autor Celso Salles, escritor, investigador, articulador cultural e ideportivo. Activador de estrategias políticas e intercambios entre países africanos y el mundo. Costa de Marfil es un país ubicado en África Occidental, en el hemisferio norte, entre el Trópico de Cáncer y el Ecuador. Limita al norte con Burkina Faso y Mali. Al oeste, con Liberia, al noroeste con Guinea, al este con Ghana y limita al sur con el Océano Atlántico. Su superficie es de 322.462 kilómetros cuadrados, para una población de unos 23.202.000 habitantes. El país tiene como capital política la ciudad de Yamoussoukro y como capital económica la de Abidjan. Y se divide en regiones. Hay 31, más dos distritos autónomos, Abidjan y Yamoussoukro. Costa de Marfil tiene unos 550 km de costa con vistas al mar. Impresionantes cuerpos de agua tipo laguna para todo tipo de deportes acuáticos, calas, arena fina. También son muchas especies animales y vegetales, receptivos hoteleros de alto nivel con todas las comodidades, representaciones de los principales grupos hoteleros y bancarios internacionales, una rica variedad de cultura tan variada como cautivadora, la originalidad de los platos culinarios, los sitios y las curiosidades por descubrir que lo marcarán. Costa de Marfil, la tierra del cacao, es sobre todo la tierra de las sonrisas y la hospitalidad. Costa de Marfil es el principal productor y exportador mundial de granos de cacao y un importante productor y exportador de café, aceite de palma y anacardos. Desde hace 2006, la producción de petróleo y gas se ha convertido en un motor de actividad económica más importante que el cacao. La producción de petróleo y gas en alta mar ha dado lugar a importantes exportaciones de petróleo crudo y proporciona suficiente gas natural para alimentar las exportaciones de electricidad a Ghana, Togo, Benin, Malí y Burkina Faso. La exploración petrolera por parte de varios consorcios de empresas privadas continúa frente a la costa.